Continuamos con el siguiente punto del orden del día, tramitación por el procedimiento de lectura única de la proposición de ley de modificación del decreto legislativo 1 barra 2011 de 22 de marzo del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba con el título del Código de Derecho Fueral de Aragón el texto refundido de las leyes civiles aragonesa en materia de custodia, presentada por los portavoces de los grupos parlamentarios socialista Podemos Aragón y Mixto, agrupaciones parlamentarias Chunta Aragonesista e Izquierda Unida. Tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a las personas que nos acompañan en la tribuna. Debatimos nuevamente sobre una modificación en materia de custodia del Código de Derecho Foral. Lo cierto es que dispongo de poco tiempo, así que directamente explicaré lo que se pretende con esta modificación que planteamos. Y creo que para ello es fundamental, señoría, que lo primero de todo centremos el debate. Centremos el debate para evitar futuras tergiversaciones de palabra o confusiones. Y lo diré alto y claro. Este debate no es custodia compartida sí o custodia compartida no. Repito, no es custodia compartida sí o custodia compartida no. Es más, creo que a este respecto la posición del Partido Socialista es relativamente clara y quiero ratificarme y recordar que fue el Partido Socialista quien modificó el artículo 92.5 del Código Civil con lo que creo que está todo hecho. Estamos hablando únicamente en aquellos casos en los que el régimen de custodia compartida venga impuesta. Entendemos que cuando hablamos de la ruptura de la convivencia deben de favorecerse unas relaciones continuadas con los hijos, obviamente, y que además permitan que esa participación sea una participación corresponsable, compartida e igualitaria. Pero lo cierto, señorías, es que la práctica nos demuestra que esto no siempre es así. Por desgracia, no todos los procesos de ruptura de la convivencia terminan en un acuerdo entre las partes. Y es precisamente ahí donde reside el problema, las rupturas contenciosas. Y por ello, para nosotros, para los socialistas, señora Herrero, escúcheme alto y claro, la única preferencia que debe existir es que sea lo más adecuado para proteger, en cada caso, el interés superior del menor. Repito, la única preferencia para los socialistas que debe residir es que sea lo más adecuado, en cada caso, para proteger el interés superior del menor. Por todo ello, concluyo ya. Entiendo que la modificación que estamos planteando es una modificación razonable y adecuada. Sustituir una custodia compartida impuesta por un sistema que no priorice ninguna modalidad de custodia, ni la individual ni la compartida. Y que sea el juez, en cada caso concreto, valorando las circunstancias concurrentes, el que determine qué tipo de custodia es la que mejor protege el interés superior del menor. Sea como fuere, señorías, por todo ello, yo pido hoy aquí valentía y pido una apuesta sin fisuras por una verdadera protección del interés superior del menor. Y por todo ello, pido el voto favorable para esta modificación que hemos planteado. Muchas gracias. Señora diputada, Grupo Parlamentario Podemos-Aragón tiene la palabra. Buenos días. Esta es una de mis últimas intervenciones en el Pleno de las Cortes de Aragón, de la novena legislatura. Y quiero aprovechar para dar las gracias a las diputadas, diputados y a todo el personal de la Casa que hace posible que esto salga adelante. Me siento orgullosa de formar parte de este momento histórico y haber contribuido a mejorar la vida de muchas aragonesas y aragoneses y a toda la gente que está en la tribuna y que impulsa desde la calle todas nuestras acciones. Muchas gracias. Hoy es un día importante porque juntas cuatro fuerzas políticas vamos a aprobar una modificación legislativa que de manera mucho más positiva va a afectar al bienestar de las hijas y de los hijos cuando una pareja decide separarse sin lograr acuerdo y recurren a los tribunales. En Podemos-Aragón estamos a favor de la custodia compartida. ¿Cómo no? Y celebramos que por fin los hombres se impliquen cada vez más en el cuidado de los hijos. Esto es fundamental. Pero lo que no queremos es que sea de manera impuesta o preferente porque cuando no hay acuerdo entre las partes en aras a la igualdad y el beneficio superior de los menores queremos, como lo han dicho en la Comisión Especial de Derecho Foral Aragones, todas las personas profesionales y juristas que han venido, que se analice caso por caso sin apriorismos y que se tenga en cuenta el bienestar superior del menor. La preferencia no la defiende ninguna asociación profesional ni ningún movimiento feminista y tiene efectos perjudiciales en la salud de las relaciones familiares porque nada contribuye a la igualdad y al bienestar del menor. Les convierte, como sabemos, en maletas, les genera inestabilidad, inseguridad, fracaso escolar, agresividad. No se tiene en cuenta su opinión y no se defiende su bienestar. Nos encontramos todavía y lamentablemente en una sociedad en donde las responsabilidades familiares siguen siendo asimétricas, como lo dicen muchos informes de la maternidad y trayectoria profesional y como lo dicen muchas asociaciones de juristas y como lo dicen muchos jueces y abogados de familia. Por tanto, ninguna forma de custodia debe de ser preferente. Nuestro artículo 68 del Código Civil dice que ambos cónyuges deben de participar de las responsabilidades. En Podemos Aragón defendemos el carácter excepcional que sanciona nuestro Tribunal Constitucional y que en ningún caso ningún operador judicial pueda imponer una exigencia en donde las partes no están de acuerdo y cuando no existe un entendimiento, una cordialidad y una coherencia educativa en el bienestar de los hijos. Además, sería una grave irresponsabilidad aplicar esta preferencia en un país en que muchas separaciones pueden ocultar situaciones de violencias que no se denuncian. Termino. Simplemente señalar que rechazamos las enmiendas presentadas por los grupos políticos de la derecha porque van en contra de esta modificación y, en algunos casos, señalan aspectos que ya están contemplados en el artículo 80.6 en lo que se refiere a la violencia de género. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días. Por fin, hoy traemos ya lo que era la modificación de lo que se ha llamado la ley de custodia compartida y que se ha llamado así creo que de una forma perversa para no entrar a debatir de verdad lo que estábamos hablando. Yo me voy a negar. Han sido muchísimo los debates, la posición de Izquierda Unida es de sobra conocida. Durante muchísimo tiempo hemos defendido que ninguna de las custodias debía tener un carácter preferente y, por lo tanto, aquí no hay un debate de custodia compartida así o custodia compartida no. Eso sí que sería un retroceso. Estamos hablando de cuál es la mejor custodia para cada uno de los casos y que, por lo tanto, a los menores siempre hay que tenerlos en el centro de las decisiones que se vayan a adoptar. Y, por lo tanto, la custodia preferente tiene que ser aquella que sea la mejor para el menor y, por lo tanto, no haya otro debate. Y, realmente, cuando se lee la modificación que hemos puesto encima de la mesa desde lo que se dice desde la izquierda es precisamente en esa línea, en no perder en ningún momento la perspectiva de lo que estamos defendiendo es el interés superior del menor. Y, en algunos casos, será la custodia compartida y, en otros, será la custodia individual. No ha habido ningún experto que haya pasado por estas cámaras para decir que la custodia tendría que tener un carácter preferente, la custodia compartida, para que fuese mejor que la custodia individual. Porque, si no, sería contrarrestar o habría un apriorismo. Si estamos diciendo que lo principal y lo prioritario es defender el interés del menor, no puede ser que ya haya una custodia que tenga un carácter preferente. En cada circunstancia habrá que estudiar y habrá que ver exactamente cuál es la mejor. Estamos hablando de aquellos casos en los que no hay acuerdo entre ambos progenitores. Y sabemos que, en aquellos casos en los que no hay acuerdo entre ambos progenitores, que, evidentemente, cuando hay un acuerdo no hay debate y se puede optar o bien por la custodia compartida o bien por la custodia individual. Que es curioso que, viendo en esos casos, efectivamente, cuando hay acuerdo, no se crean ustedes que los hombres y las mujeres, pero los hombres, se apuntan de forma intensa a la custodia compartida y hay un acuerdo. Estamos hablando de aquellos casos que ya no hay posibilidad de acuerdo entre ambos progenitores. En asuntos que tienen un incremento importante de litigiosidad y, por lo tanto, ahí el juez tiene que ser absolutamente escrupuloso a la hora de adoptar qué tipo de custodia es mejor para el menor. Y en eso es la modificación exclusiva, en este caso, de esta ley. A Izquierda Unida le hubiera gustado hacer una modificación mucho más importante de la ley. Esto lo tengo absolutamente claro. Pero entendemos que es un paso importante trabajar en que, en estos momentos, por lo menos, se deje claro que será el interés del menor, exclusivamente el interés del menor, el que decida qué tipo de custodia es la preferente. Si es la custodia compartida, perfecto, y si es la custodia individual, también perfecto. Por lo tanto, señorías, como digo, hoy lo que toca es fijar posición con las enmiendas que han presentado los grupos de la derecha. Como no les va a poder sorprender, Izquierda Unida votará que no a ellas, porque es o quedarse como está o algunas de las cuestiones incluso empeorar la situación o incluso en alguna manera tener una mezcla de conceptos un poco peligrosa. Por lo tanto, seguiremos manteniendo el texto como lo presentamos y votaremos que no a todas las enmiendas. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. A continuación, para la defensa de las enmiendas presentadas, el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. Hoy volvemos a debatir en el último pleno ordinario de esta legislatura sobre la modificación que la coalición de izquierdas ha traído para eliminar el carácter preferente de la custodia. Para nuestro grupo parlamentario es uno de los mayores errores que se va a cometer en esta legislatura. Nosotros, ya lo dijimos en su momento, ya lo dijimos en el primer debate que tuvimos sobre esta ley, creemos que el carácter preferente no implica ni obliga a los jueces a que se conceda obligatoriamente la custodia compartida. De hecho, en Aragón, donde nuestro derecho foral recoge el carácter preferente de la misma, las custodias compartidas que se otorgan en estos momentos están por debajo del 50% en Aragón, en torno a un 40-41%. Creo que los datos son significativos. Mire, nosotros hemos presentado enmiendas. Hemos presentado una enmienda de supresión del texto que la coalición de izquierdas ha puesto encima de la mesa, porque ya he dicho que creemos que es un retroceso. El Partido Socialista, en su momento, junto con el apoyo de todos los grupos que estaban en esta Cámara, a excepción de Izquierda Unida, votaron a favor de una ley que fue ejemplo y pionera en nuestro país. De hecho, se ha tomado como referencia a la hora de llevar a cabo las modificaciones del Código Civil, tanto en el País Vasco como en Cataluña, y en alguna de las propuestas de modificación del Código Civil Estatal que se han presentado. Pero, además de presentar una enmienda de supresión, nosotros siempre hemos hablado de trabajar de manera útil para los aragoneses y hemos presentado enmiendas que lo que tratan es de enmendar el error que la coalición de izquierdas hoy quiere perpetrar aquí. Por eso hemos presentado una enmienda en la que, manteniendo el carácter preferente de la custodia, hablamos del interés superior del menor, argumento que la coalición de izquierdas ha puesto encima de la mesa en todo momento para llevar a cabo esta modificación que hoy pretenden hacer. Y nosotros se lo dijimos en el primer debate y mantenemos hoy la misma posición. Los menores, cuando nacen, nacen con el derecho de compartir su vida con sus progenitores. Y por la situación de separación no debemos privar a los menores de ese derecho. Por lo tanto, entendemos que el carácter preferente de la custodia se puede mantener siempre atendiendo al interés superior del menor. Hoy, señores del Partido Socialista, señores de la izquierda, van a poner en evidencia si realmente lo que quieren es velar por el interés superior del menor o si realmente lo que quieren es terminar con el carácter preferente de la custodia. Y dadas las posiciones que ustedes hoy han mantenido aquí, creemos que van a demostrar que lo único que les interesa con esta reforma es terminar con el carácter preferente. Nosotros votaremos en contra de esta iniciativa. Y ya les advertimos, como hicimos en la primera intervención que tuvimos, que si en la próxima legislatura tenemos algún tipo de capacidad de Gobierno, trabajaremos para revertir esta modificación que ustedes aprueban hoy aquí y que la custodia compartida vuelva a tener carácter preferente. Gracias. Gracias, señora Gaspar. Grupo Parlamentar Aragonés tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, esto es democracia y las mayorías pues ganan. Y nosotros pues nos rendimos a esa mayoría que ustedes tienen, escasa y justa, con la que quieren cambiar esta ley. Una modificación que va a tener una corta vida, porque yo ya les auguro, desde luego yo ya la dejo preparada, luego ya veremos si lo hacemos conjuntamente o separadamente, una proposición de ley para volver a modificarla en cuanto vuelva a empezar la próxima legislatura. Y espero que la mayoría entonces sea otra. Me parece totalmente irresponsable estar haciendo esta modificación con una exigua mayoría, mayoría sí, pero exigua, en el último pleno, sin dar lugar a una ponencia ordinaria, sin buscar acuerdos, consensos, acercamientos a absolutamente nada y sin escuchar a nadie más que a quienes dicen lo que ustedes quieren oír. No puede decir usted, señora Luquin, que en esta Cámara no ha habido nadie, ningún experto, que haya dicho que la custodia compartida es lo mejor en interés del menor. No, es verdad, porque no quiero utilizar el término mentira. Usted ha dicho eso y no, es verdad. Todos, todos los profesionales y expertos que han pasado por esta Cámara, a excepción de algunas abogadas y juristas del mundo de la justicia, que ustedes llamaron y que me parece muy bien, pero del mundo de la psicología, todo el mundo ha dicho que la custodia compartida salvaguarda el interés del menor, salvo, por supuesto, aquellos casos en los que es mejor otro tipo de custodia. Obviamente, yo les diría no sé o sí sé cuál es el objetivo de esta modificación. Aquí todo el mundo opina sobre lo que es el interés del menor y a mí me parece que lo que pasa es que escuchamos poco a los niños. Porque si escuchásemos más a los niños, de verdad, con el corazón, y estuviésemos dispuestos a saber lo que ellos sienten, no estarían haciendo esta modificación de la ley. Aquí no hay ninguna custodia compartida impuesta, porque si fuera impuesta no habría un 40%, habría un 99%. Los jueces están diciendo que cuando quieren dar una custodia individual la dan. ¿Cuál es el problema, entonces? Den más medios para que tomen esas decisiones mejor. Si ustedes quieren, eso me parece que sería lo mejor, lo más adecuado, pero desde luego ni mucho menos digan que no da una custodia individual, porque la da. Si escuchan a los niños, miren, yo les voy a contar una anécdota que el otro día me contaron con esta noticia, de este debate que estamos teniendo, salió en los informativos. Y había una pareja, un matrimonio, que estaban viendo las noticias con su hija de ocho años. Y la niña, y ellos se pusieron a comentarlo, y la niña preguntó que de qué iba esto. Muy inteligentemente la niña simplemente dijo «Pero papás, si vosotros os separáis un día, me seguiréis queriendo, ¿no? Los dos, por supuesto». Y la niña dijo «Pero yo si os separáis un día, yo quiero estar contigo, mamá, y quiero estar contigo». Eso es lo que diría la práctica totalidad de los niños. Y aunque su padre no sepa hacer pollo al chilindrón, pues les hará otra cosa. Y si su madre no les sabe llevar a esquiar, pues les llevará a coger hormigas. Da igual, lo importante es el afecto, lo importante es el equilibrio emocional y el bienestar. Y lo que les hace verdaderamente daño a los niños, señorías, no es un régimen de convivencia u otro. Es el conflicto y la falta de respeto y menosprecio entre los progenitores. Muchas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. El Partido Popular de Aragón está a favor, como no podía ser de otro modo, de la custodia compartida. Pero lo está, además, de la custodia compartida como principio general y como primera opción. Evidentemente que lo que prima es el interés superior del menor y que el juez tiene que tomar sus decisiones en base a unos criterios que le fija el Código Foral de Derecho Aragonés. Y la segunda parte de la proposición de ley, que es la más preocupante para las familias, es esa parte que quieren añadir que le dicen que el juez tiene que tomar en consideración, a la hora de decidir qué modelo de custodia, es el cuidado de los menores durante la vida en común de la familia. Oiga, eso no es pensar en el interés de los menores, es pensar en otro interés que ya nos lo aclararán. Además de que, por supuesto, va en contra de la libertad de las familias de organizarse libremente durante la vida en común, del reparto de roles, incluso de la coparentalidad. Es que fijar la custodia del nuevo modo de vida cuando el fracasado anterior está arruinado no puede ser esa referencia. Es como construir un nuevo edificio con los planos del viejo edificio que se ha derruido. No tiene sentido fijar el nuevo modo de vida fijando los criterios del anterior que ha fracasado y que se ha derruido. Y eso es lo que pretende esta modificación de ley que presenta la izquierda hoy aquí. Pero además lo hacen de una manera chapucera, de una manera parcial y, por supuesto, incongruente con el resto del texto. Porque es que el Código de Derecho Foral Aragonés, en su exposición de motivos, habla de la custodia compartida preferente. Y ustedes ahí lo dejan, no tocan eso. Pero es que, además, el artículo 80 que pretenden modificar, en su punto 5, que ni siquiera se han molestado de modificar el artículo 80 entero o de leerlo entero, en su punto 5 dice que la objeción a la custodia compartida de uno de los progenitores no será base suficiente para considerar que la custodia compartida no coincide con el mejor interés del menor. Es decir, el mismo 80.5 del Código Foral que ustedes intentan reformar, solo el punto 2, dice que la custodia compartida tiene que ser algo que el juez debe considerar de manera preferente y que la objeción de uno de los conyuges no es un motivo para rechazarla. Mire, esta chapuza que nos trae hoy aquí la izquierda, chapuza jurídica, nos debería dar vergüenza a este Parlamento el aprobarla tal cual la han traído. Rompe el espíritu de la ley. Es un código pensado en un global y ahora metemos un chorizo que va en contra de todo el espíritu global del derecho de familia del Código Foral Aragonés. Sin más, por la vía de urgencia, por la puerta de atrás, a última hora, deprisa y corriendo. ¿Y todo por qué? Todo cegadas por el feminismo más radical. Señorías, señorías, esta chapuza solo tiene un ADN, el de la izquierda, feminista, radical y confrontadora. Gracias, señor Ledesma. Finalizado el turno de intervención, procedemos a la fase de votación. Les anuncio que la diputada Isabel García ha decidido hacer uso de su derecho al voto telemático. En primer lugar, procedemos a la votación de enmiendas. Enmienda al artículo 1. Se inicia la votación. Finalizada la votación, 60 votos emitidos presenciales, más uno telemático, 26 sí es, 35 no es. Quedaría rechazada la enmienda número 1. Enmienda número 2. Se inicia la votación. Finalizada la votación, 60 votos presenciales, más uno telemático, 27 sí es, 34 no es. Quedaría rechazada la enmienda número 2. Se inicia la votación. Finalizada la votación, 62 votos emitidos, 5 sí es, 57 no es. Quedaría rechazada. Enmienda número 4. Se inicia la votación, 60 votos presenciales, más uno telemático, 27 sí es, 34 no es. Quedaría rechazada. Finalizada la votación, 61 votos presenciales, más uno telemático emitidos, 28 sí es, 34 no es. Quedaría rechazada. Enmienda número 6. Se inicia la votación. Finalizada la votación, 61 votos presenciales, más uno telemático emitidos, 5 sí es, 57 no es. Quedaría rechazada. Enmienda número 7. Se inicia la votación. Finalizada la votación, 61 votos emitidos, 5 sí es, 56 no es. Quedaría rechazada. Enmienda a la exposición de motivos. Número 8. Se inicia la votación. Finalizada la votación, 60 votos presenciales, uno telemático emitidos, 27 sí es, 34 no es. Quedaría rechazada. Por último, votación del texto de la proposición de ley en su conjunto. Se inicia la votación. Finalizada la votación, 61 votos presenciales, uno telemático emitidos, 34 sí es, 28 no es. Quedaría aprobada. Para explicación de voto, Grupo Parlamentario Mixto. Sí, brevemente para aclarar alguna cuestión. Evidentemente, ni la custodia individua ni la custodia compartida significa que ninguno de los progenitores pueda dejar de ver y de cuidar a sus hijos y a sus hijas. Por lo tanto, que esté tranquila porque su padre le podrá hacer pollo a Chilindrón y su madre le podrá enseñar a ver hormigas. Y, señor Ledesma, evidentemente, como no es ninguna de las dos preferente, no puede ser causa que uno de los progenitores decida oponerse para que no se pueda valorar la custodia compartida. Custodia compartida preferente, señora Herrero. Yo he dicho que ningún experto ha dicho que la custodia compartida preferente que quede recogida en el texto sea mejor que la custodia individual. Por lo tanto, será el caso de cada caso con el interés del menor el que se decidirá qué tipo de custodia. Y, evidentemente, ningún progenitor, por el mero hecho de decir que no, vaya a poder permitir que no se pueda avanzar. Por lo tanto, de contradicción nada, sino que lo que dejamos es la posibilidad para que sea, efectivamente, en este caso, el juez el que decida que la custodia preferente sea la que sea la mejor para el interés del menor. Y, por favor, ahora va a resultar que las custodias individuales que se otorgan resulta que al progenitor que no se le dan no tiene derecho ni a las visitas ni a seguir participando de la vida activa de su hijo o de su hija. Por lo tanto, también un poquito de tranquilidad y no hacer demagogia con cosas que, además, son radicalmente inciertas. Porque si no supondría en este momento que el 70% de las custodias que se dan individuales es que hay uno de los progenitores que no tiene derecho a disfrutar de sus hijos. Y eso es radicalmente falso. Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señora Luquín, demagogia es lo que acabamos de hacer aprobando esta modificación de la ley. Esto es demagogia. Efectivamente, en la comisión en la que estuvimos presentes unos cuantos diputados, en la ponencia, hubo profesionales, tanto del ámbito jurídico como psicológico, que reconocieron que la custodia preferente y que establecer la preferencia de la custodia era lo mejor. Hoy acabamos de cometer un error y un error que ha demostrado que el interés del menor no estaba por delante de acabar con la custodia preferente, que era lo único que ustedes querían. Se han presentado diferentes enmiendas. Y la señora Pilimar Zamora decía en el debate previo que cuando hay voluntad de acuerdo se alcanzan acuerdos. Podríamos haber trabajado para alcanzar transacciones y haber cambiado el texto que hoy ustedes han traído aquí para aprobar, manteniendo la preferencia de la custodia y velando por el interés superior del menor. Gracias. Grupo Parlamentario Aragonés. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, es que eso no es decir la verdad. Léanse las actas de todas esas comparecencias de los expertos que han dicho que ellos consideraban personas incluso catedráticas de esta materia desde la psicología, que han hecho metaanálisis, que analizan todos los estudios e investigaciones que a su vez se han hecho sobre este aspecto, que dicen que lo mejor es la custodia compartida y, por tanto, que apuestan por la custodia compartida de forma preferente pensando que eso es por el interés del menor. Así lo está diciendo también el propio Justicia de Aragón, defensor del menor. A ustedes les da exactamente igual. Así lo está diciendo, así lo apunta la propuesta de modificación del Código Civil de forma preferente. Así lo está diciendo la doctrina de jurisprudencia que se está sentando a nivel estatal, ya no solamente aquí. A ustedes les da exactamente igual. Simplemente ustedes quieren quedar bien con quienes quieren quedar bien. Y yo creo que, sinceramente, es mi opinión, yo respeto la suya, pero la nuestra es que hacen daño a los niños y a los menores. Incongruencia. Pues bastante tiene usted, señora Luquin. Yo se lo voy a repetir todas las veces. Ya me voy, ya no se lo repetiré más. Todas las veces. Bastante tienen ustedes con sostener esa incongruencia de que en el 2008 ustedes decían por escrito que lo mejor era la custodia compartida de forma preferente y ahora creen que no. O sea, que yo aspiro a que ustedes vuelvan a cambiar de opinión y vuelvan a decir que sí. Pero, pues, si ustedes dicen que la custodia compartida, si no es con acuerdo, no funciona bien, es lo que están diciendo. Que custodia compartida sea de acuerdo. Si no, no. O sea, si uno de los progenitores dice que no, ya está, derecho a veto. Eso no es en beneficio del menor. Eso es simplemente darle el mango de la sartén a una de las partes. Es que puede ser la mujer, puede ser el hombre o puede ser quien sea, en el caso de que haya dos progenitores. Eso me parece totalmente perjudicial para los niños. Gracias. Grupo Parlamentario Podemos-Aragón. Sí. No se puede imponer por ley el ejercicio de la corresponsabilidad ex novo tras la ruptura. Por eso eliminamos la preferencia. Por eso, porque no existe ninguna evidencia científica, según todas las investigaciones socio-jurídicas de Francia, Portugal, Italia, Gran Bretaña. Y por eso han eliminado la preferencia. Y por eso se decía en la ponencia de derecho foral aragonés. Y quiero recordar que nuestro Código de Derecho Foral habla de los derechos de igualdad de los progenitores. Y lo que precisamente venimos a mejorar hoy y a modificar es que el interés del menor esté por encima de ello. Que se analice caso a caso lo que ofrecen a futuro los cónyuges, los progenitores, y que estos sean los cinco factores a tener en cuenta. Y además lo que ofrecen o lo que dieron en el pasado. Y que eso sea otro factor más a tener en cuenta en aras a la justicia. No solo esta es una propuesta legislativa feminista y progresista, sino que además se basa en el principio de igualdad real y en las leyes de protección de menores para que prevalezca su interés superior y su bienestar. Muchas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista. Gracias. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer que haya salido adelante. Yo en tribuna hablaba de que era una modificación que entendía razonable y adecuada. Y viendo los argumentos tan peregrinos que ha dado el sector de la derecha, todavía me ratifico más en que estamos ante una modificación que es razonable y adecuada. La práctica, señorías, nos ha manifestado que la realidad va por delante de las normas jurídicas. Y precisamente estamos en la casa de la palabra para evitar que esto suceda y adecuar la normativa a la realidad. Insisto que nosotros, desde el Grupo Socialista, siempre y en todo momento defenderemos que la única preferencia que tiene que existir es que sea lo más adecuado para proteger en cada caso el interés superior del menor. Gracias. Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señora presidenta. Reitero que detrás de esta modificación urgente, lectura única y por la puerta de atrás, lo que se encierra es la ideología feminista más radical y criminalizadora de los hombres. Pero que esté arraigada en la señora Luquín o que esté arraigada en el Grupo de Podemos no me preocupa. Está en donde siempre han estado. Lo que más me preocupa es que haya arraigado en el Partido Socialista. Eso es lo que más preocupa a mí y debe preocupar a la sociedad. Gracias.